y bueno, ¿Cómo está este panorama electoral? Estamos con Franci Romero, directora de la encuestadora Click Report. Todavía no hay cifras, no he visto tampoco de ninguna encuestadora cifras después del debate de cómo está la cosa, pero sí podemos analizar un poco el panorama después de este debate. ¿Cambió en algo? ¿No cambió en nada? ¿Los indecisos siguen indecisos o más indecisos aún? ¿Qué es lo que cree Franci Romero, director de la encuestadora Click Report? Aquí le doy la más cordial bienvenida. Hola Francis, ¿Cómo estamos? Verónica, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Como siempre, para mí es un honor estar esta mañana con usted y poder darle algunos datos que son importantes tomar en cuenta. Mire, todos nos quedamos con una sensación negativa del desempeño que tuvieron los candidatos en el debate. Vamos primero de lo general a lo específico. El formato del debate realmente no permite entender cuáles son las capacidades y realmente las soluciones que presentan los candidatos para asumir la difícil situación de guiar a un país que está en soletas. Entonces, el formato que era responder preguntas realmente no no benefició al elector, a nosotros como usuarios del debate. Ahora, ¿Cómo llegan al debate? Hay que tener claro esto porque de eso dependió el desempeño que tuvo cada candidatura. Al debate llega primero la diferencia de diez puntos entre Daniel Novoa y Luisa González. Eso quiere decir que quien tiene más de perder en el debate era sin duda alguna Daniel Novoa. Luisa González tuvo un muy mal o un mediocre participación en el debate de la primera vuelta. Obviamente se preparó, se capacitó y vemos que hay una evolución, pero una evolución en cuanto a su participación del primer debate. Se le ve mucho más segura, sus mensajes son mucho más contundentes, gesticula, utiliza muchos argumentos para generar que la que quienes están viendo sientan que hay más confianza, más credibilidad en lo que dice. De forma. Se le vio más preparado en todo caso. O sea, comparado con el primer debate, sin duda alguna estuvo más preparado. Ahora, Daniel Novoa ganó el primer debate. Obviamente él tenía que hacer exactamente lo mismo que hizo en el primer debate, y es lo que él hizo. Pero aquí hay que entender cómo está estructurado el electorado en el Ecuador en este momento, Verónica. Tenemos, yo le divido de esta manera. Un treinta por ciento que es, está alineado con el correísmo, un treinta por ciento que está alineado, que es anticorreísta, y tenemos más o menos un cuarenta por ciento que está en la mitad. Este cuarenta por ciento, ahí están los indecisos, ahí están los que van a poner el próximo presidente. Y ¿Y quiénes son? ¿Dónde están? ¿Qué buscas? ¿Qué esperan? Este cuarenta por ciento. De la investigación que nosotros realizamos, entendimos que este cuarenta por ciento, primero, está harto de la clase política. Les detesta a los políticos tradicionales. Entonces, están buscando algo diferente. ¿Qué están buscando? No confrontaciones, no peleas, no insultos. ¿Por qué? Porque todo eso ha llevado a la crítica situación que vive el Ecuador el día de hoy. Entonces, ellos no quieren eso. ¿Qué quieren? Soluciones. Quieren que los candidatos les digan cómo, cuándo, en cuánto tiempo, con qué dinero, van a dar solución a los principales problemas que tiene el país. Eso era básicamente el debate y el debate no lo hizo. Es decir, ni Navoa, ni González dijeron los cómo, los cuándo, en cuánto, con cuánto, podían solucionar los diferentes temas que se trataron. Entonces, viendo el rendimiento que tuvieron y la conclusión que nosotros sacamos fue que el indeciso sigue indeciso. Entonces, nosotros habíamos planificado hacer una nueva investigación el día lunes para presentar justo el día de hoy, que es el último día que se pueden hacer, presentar resultados de encuestas. Pero vimos que el debate fue tan, dejó más dudas que certezas. Dijimos, ¿para qué vamos a hacer ahorita? Más bien, hagamos mucho más cerca del día de la elección. Pero no me di cuenta que solo hasta hoy se puede hacer público y va a empezar una guerra de encuestas. Yo creo que tal vez hasta fue una buena decisión no haber hecho la investigación. Pero sí me queda la deuda con la ciudadanía porque yo se hubiera querido presentarles datos. Lamentablemente, ¿cómo comprenderán? Yo no creo que haya habido mayor movimiento o que el indeciso haya tomado partido por cómo participaron los 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 candidatos en el debate. Entonces, entramos en estos últimos días de elección con una un porcentaje importante de indecisos en nuestra encuesta. Le recuerdo, Verónica, nosotros identificamos que había un treinta y dos por ciento de indecisos. Y aquí es importante mencionarles a quienes nos están mirando y escuchando que al día de la elección, en elecciones pasadas que nosotros hemos evaluado, siempre hay entre un veinte y un veinticinco por ciento que llegan al día de la elección sin haber decidido por quién va a votar. Entonces, vamos, va más o menos igual el promedio para esta elección. ¿Qué quiere decir? Que si es que los candidatos en estos diez días que les quedan de campaña, no argumentan cómo, cuándo, de dónde, en cuánto tiempo van a solucionar los problemas, simplemente llegará el día de la elección y este elector indeciso qué, a qué se va a enfrentar. A la racionalización que están haciendo la inteligenciación del voto contra la emoción del voto. Van a llegar al día de la elección a estar frente a la papeleta y decidir a ver cuál de los dos. A ver, este me dijo algo mejor, este me dijo algo mejor, este es nuevo, este es viejo, este es hombre, este es mujer. O sea, ¿cuál factor va a ser el que determina se va a ver en estos próximos días? Es un tema complejo, ¿no? Y esto que los indecisos van a poner presidente también preocupa porque, como dice Francis Romero, director de la encuestadora Click Report, van a llegar el quince de octubre, literalmente estar haciendo de Tim Marín, de Don Pingüen la papeleta, y y bueno, así que todo puede pasar, Francis, en esta contienda electoral. Sí, Verónica, con un alto índice de indecisos, puede pasar cualquier cosa, y como le digo, hoy empieza una guerra de encuestas, hoy día van a salir los del un lado diciendo que están metiéndole una paliza al otro, los del otro lado diciendo que le están metiendo una paliza al otro, y eso lo único que hace es ensuciar la campaña. Fíjese que esta absurda ley que hay en el Ecuador, de que las empresas no podamos presentar resultados los últimos diez días, hoy es cuando más evidencia. Hoy, cuando necesitamos entender qué es lo que está pasando, hacia dónde se está yendo el indeciso, nos atan de manos y nos prohíben hacerlo. Yo creo que eso hay que hay que de alguna manera presionar para que cambie. Usted sabe que en todos los países desarrollados, incluso el día de la elección, se pueden presentar resultados de encuesta. ¿Por qué? Porque el que está presentando la encuesta es una empresa, es una empresa que está poniendo su nombre y apellido y está diciendo, esto es lo que yo digo. Aquí en el Ecuador uno tiene que decir diez días antes. Imagínese si yo hubiera hecho la encuesta. Hoy hago y presento unos resultados. ¿Usted cree que no va a cambiar la intención de voto en estos últimos diez días? Sin duda alguna va a cambiar, sin duda alguna. Entonces, ¿qué van a decir? Otra vez ya se equivocaron las empresas encuestadoras. Y no es así. Es que una encuesta no predice el futuro. Una encuesta dice lo que está pasando cuando usted hace la investigación. Por eso es importante entender para qué sirve una encuesta. Y el CNE debe entender que la población tiene derecho a informarse. No le pueden limitar, no nos pueden prohibir a nosotros presentar resultados, Verónica. Importante, amigos. Son las siete cincuenta y tres. Conversamos con Francis Romero, director de la encuestadora Cruz Report. Eso es un tema, ¿no? Y complejo que no se pueda publicar resultados porque como que el elector, que sobre todo es indeciso, va como a la ciega, es decir, de Tim Marín, literalmente en la papeleta. Había otras encuestas que que dan más o menos una un margen interesante de unos cinco entre diez puntos entre el un candidato y el otro. Eso es una tendencia que podría mantenerse, podría cambiar drásticamente y que nos podría comentar según su experiencia, Francia. Verónica, la diferencia que tenía Daniel Dobó antes del debate era de diez puntos. Dar la vuelta a diez puntos es es difícil, son un millón trescientos mil votos, pero hay que entender que estamos en una campaña. Campaña es una carrera, es decir, si los dos corredores están a toda velocidad, va a haber uno que va a estar más rápido que el otro, y eso es lo que va a permitir determinar quién gana la elección. Ahora, estos diez días que les quedan, dependerá de ellos el que logren atraer al voto indeciso. Recordemos que el voto indeciso está conformado principalmente por jóvenes menores de treinta y cinco años, en un sesenta por ciento. Estos jóvenes de sesenta años, ¿qué están buscando? Están buscando oportunidades en un país que no les está dando oportunidades. ¿Qué son oportunidades? Es la posibilidad de estudiar, la posibilidad de estudiar lo que él quiere, la posibilidad de obtener un trabajo, en conclusión, la posibilidad de mejorar su calidad de vida, pero adicionalmente a ese sesenta por ciento, hay un segmento que va de treinta y cinco a cincuenta años, que la desesperación es la parte económica, el desempleo. Ellos, como la mayoría de los hogares ecuatorianos, lo que están buscando son oportunidades de trabajo, oportunidades que les permitan realmente salir de la crítica situación económica en la que están. Están endeudados, están, lamentablemente, el estado de ánimo es completamente negativo, y no creen en los políticos. Entonces, usted recordará, Verónica, que en otras elecciones le decían, te voy a dar casa, te voy a dar empleo, o cualquier cosa, y la gente creía. Hoy no. Hoy es un poco, no un poco, es mucho más difícil a un candidato llegar con un mensaje al elector. ¿Por qué? Porque el elector ya no se contenta con que le digan, te voy a dar seguridad. Ah, me vas a dar seguridad. Mira cómo estamos hoy día. Hoy día no puedo salir de mi casa porque posiblemente me asaltan. Hoy día no tengo trabajo. Hoy día yo no puedo ir a una universidad. Hoy día yo no tengo acceso a salud. Hoy día yo no tengo medicinas. Entonces, esa es la triste realidad que nos han dejado los políticos. Recuerde usted, Verónica, hoy siete de cada diez ecuatorianos son pobres. Pero hace cinco, hace diez, hace quince, hace veinte años, siete de cada diez ecuatorianos eran pobres. Esa es la realidad, esa es la herencia que nos han dejado los políticos. Entonces, esta gente joven, que hoy día tiene acceso a mucha información, sea buena o sea mala, pero tienen mucha información, ven y dicen la realidad del Ecuador, es 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 triste, y es la consecuencia es la mala administración, las peleas de los políticos, y que no han priorizado, no 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 se han puesto realmente en en defensa o en en buscar mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos, Verónica. Y bueno, también ya hay que ser realistas, ¿no? En dieciocho meses que va a tener el próximo gobierno, no podrá cumplir muchas promesas y despamparantes que hacen. Entonces, allí también hay que tomar con pinza ciertas promesas de campaña y aterrizarlas a la realidad, a la realidad difícil, compleja, las multis crisis que está viviendo el Ecuador. Así es, Verónica, las campañas, las propuestas son fabulosas. Si podrían hacer el diez por ciento de lo que ofrecen, tendríamos otro país. Pero Verónica, yo creo que el ecuatoriano no tiene que dejarse vencer por las malas autoridades que lamentablemente hemos elegido. Nosotros tenemos la oportunidad y yo creo que es momento de que el Ecuador independice la parte política de la parte productiva. El Ecuador tiene que seguir produciendo independientemente del caos político que vive el país. La gente tiene que apostarle al Ecuador. El Ecuador tiene muchas potencialidades que se pueden explotar para beneficio de todos los ecuatorianos. Fíjese Colombia, fíjese Perú, a pesar de las crisis políticas, la parte productiva sigue produciendo, siguen generando trabajo, siguen de alguna manera creciendo. En el Ecuador, vea, pasa cualquier tema político y ya la parte productiva automáticamente se para, automáticamente dejamos de contratar, automáticamente dejamos de invertir. No, hay que incentivar. Nosotros los ecuatorianos tenemos la capacidad de sacar al país adelante y tener la capacidad de presionar para que la clase política empiece a cumplir con lo que, para lo que son electos. Ya no despilfaren, no se roben la plata, no malgasten y realmente entiendan que los dineros públicos son sagrados y que están ahí para solucionar los problemas de la mayoría de los ecuatorianos, que tenemos que tener un norte. El Ecuador no tiene un norte. El Ecuador en este momento, quién sabe si es, está para un lado, para otro, para arriba, para abajo. La realidad es que nosotros tenemos que presionar para exigir que se empiecen a cumplir con lo que la ley manda y apostarle al Ecuador. Tenemos todo para sacar adelante. Tenemos, tenemos dólares, tenemos dinero, existe dólares en el sistema financiero, hemos roto récords en exportaciones, tenemos balanza comercial positiva, o sea, hay datos importantes, es decir, tenemos la base para consolidar un crecimiento a futuro importante y estamos ubicados estratégicamente en el mundo para comerciar con todos y para hacer un paraíso turístico de todos los destinos que puedan apreciar las maravillas que tiene nuestro país, Verónica. Tenemos que cambiar el chip, tenemos que empezar a inyectar optimismo y tenemos que confiar en que las cosas van a mejorar en nuestro país, a pesar de la triste realidad que tenemos, ¿no? Con ese mensaje optimista quisiera agradecer a Francis Romero, director de la encuestadora Click Report, hemos hecho un análisis de este panorama electoral, el quince de octubre estaremos los ecuatorianos eligiendo, así que el llamado para elegir. Gracias, Verónica, un lindo día y un fuerte abrazo a todos.